Saludos, buenas tardes, mi hermano Juan Carlos García, aquí estamos en vivo desde nuestra oficina. Esto es en vivo, mi hermano. Sí, eso es lo importante, que sabemos que es en vivo. Cuando el programa se hace grabado, como siempre lo hacen internacionalmente, uno ve que todo sale perfecto, ahí no hay nada. El problema es que cuando sale algo malo, entonces ellos lo corrigen y siempre va a salir perfecto. Hermano, ¿cómo está? Dígame rápidamente dónde está ubicado cualquier persona que quiera ir a su oficina. ¿Cómo lo puede hacer? Estamos en la carretera Santiago Tamboril Plaza Habitat, en el segundo nivel, en el módulo 3. Aquí estamos a la orden de todos tus televidentes. Somos López Migration Service. Contacto con nuestra oficina, 809-734-8570. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la consulta, hermano? Los últimos meses, ya que se abrió el consulado, solamente faltan algunos, un porcentaje muy mínimo para ya terminar de abrirlo completamente. La gente está interesado, la gente quiere viajar. Yo no entiendo, el dominicano quiere salir, montarse en un avión, hermano. Es correcto, ¿no? Las consultas están súper bien. Nosotros a diario recibimos 10, 15 personas que vienen a consultar diferentes temas sobre inmigración. Son personas que tienen sus casos en administrativo, en el consulado desde hace un año. Personas que le habían cancelado su cita. Personas que le llegó su cita. Están llegando muchas citas. Las citas están llegando masivamente, por supuesto, en el orden en que completaron con el Centro Nacional de Visas. Y las prioridades son los esposos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos, hijos menores de ciudadanos y los esposos de residentes. Ellos son la prioridad en este momento, especialmente los que tenían citas canceladas. O sea, que entendemos que la gente que ha estado esperando y que si no hubiese visto pandemia ya estuvieran trabajando en Estados Unidos. Yo creo que lo único que podemos decirle es que no se desesperen, que más tarde que nunca le va a llegar su cita y se van a poder reunir con sus familiares. Porque yo entiendo que no hay nada más precioso que usted poderse reunir con sus hijos, con su padre, con su esposa y ya poder estar juntos y seguir hacia adelante juntos. Es correcto, don Carlos. Nosotros a diario estamos recibiendo personas, orientándoles, programándoles citas, porque están llegando cita también a los F1, que son los hijos adultos de los ciudadanos americanos. A los F3, aún no hemos recibido la primera de los F4, pero sí muchas citas F1, F2B, F2A y también algunas F3, que son los hijos casados de los ciudadanos americanos. Trabajando para cita consular con lo de marzo y abril, que son F1, F2B, F3 y los F2A. Y también para los esposos de ciudadanos americanos y padres, ya están por allá por mayo del 2020. Alguien me escribió y me dice, Juan Carlos, es cierto que si uno va a viajar, lo ideal es viajar sin celular, dejar el celular. Digo, pero ¿cómo dejar el celular? Si esa es tu herramienta para todo. No, porque lo están revisando, que es obligatorio. Digo, no, ¿por qué no? Eso no es así, hermano. Eso no es así. Y también el que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Qué usted tiene que decirle? ¿Qué usted tiene que decirle a esa persona que me llamó con todo esto, hermano? Así mismo es. El que no tiene hecha no tiene sospecha. Si usted entra al Estados Unidos con visa de turista y usted tiene en su celular una conversación de una damita allá. Mira, mi amor, yo voy en esta ocasión. Sí, es verdad que me voy a quedar para casarme contigo. Usted podría tener problemas si un oficial le aborde, le quita su celular o le pide su celular. Recuerde que en frontera ni la Constitución de República Dominicana te ampara, ni mucho menos la de Estados Unidos. Ahora, después que tú pasaste ya de inmigración, ningún americano te puede revisar tu celular. Pero dentro de inmigración, dentro del aeropuerto, ellos pueden revisar tu celular. ¿Cuántas veces le ven en gana? Y un dato, hermano, que usted me corrige así. El inspector de inmigración de Estados Unidos tiene toda la potestad, si él quiere, de devolverte para tu país ahí mismo. Porque hay gente que dice, bueno, este celular es mío personal, yo no se lo doy. Bueno, usted si quiere no se lo dé, pero de que lo van a mandar para atrás, lo van a mandar para atrás. Es correcto. Recuerda, Juan Carlos, que tenemos una autorización para entrar a puertos. La visa es una autorización para tú llegar frente al oficial de inmigración. Ya de ahí para allá es si él quiere dejarte pasar hacia los Estados Unidos. Y que parecen que los oficiales de inmigración son personas serias, personas honestas. Porque sabemos que hay funcionarios, vamos a decirlo así, que tienen la potestad para algo, pero a veces abusan. Es correcto. Los inspectores de inmigración se cuidan mucho. Se cuidan mucho, ¿por qué? Porque sabemos mucho que nos comportamos mal y que hacemos la cosa incorrecta. Y eso es al azar, hermano. No es a todo el que llega a Nueva York. A mí particularmente, yo he ido como 15 veces. Nunca me han pedido mi celular. Pero el día que me lo olvidan, yo se lo doy. Tenga la clave. Yo le doy todo porque, dígame usted.